En el día de hoy saludamos con mucho cariño a todos los auditores y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana lleva por título La Restauración del Pueblo de Dios revelada en el libro de Ezequiel de la serie Cristo es el Centro Conector de la Obra de Dios. Semana 4, día miércoles. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 32 versos 1 al 4 y el versículo de oración está en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y también en el espíritu. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, Señor Jesús. Más, más, amén. Más vosotros, más nosotros, nosotros somos. Somos linaje escogido, somos real, real, amén. Gracias Señor. Somos real sacerdocio. Nación, nación santa, nación apartada, sólo para Dios. Le alabamos Señor en este día. A usted sea toda la honra y toda la gloria por siempre. Le alabamos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Le decimos que le amamos, que amamos su palabra, que le necesitamos. Usted es nuestro Dios, es quien nos escogió. Gracias Señor por habernos escogido. Gracias por hacer de nosotros un real sacerdocio para servirle. Señor, santifique nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies, todo nuestro ser, para servir a nuestro Dios Santo. Gracias por unirnos y hacer de todos nosotros una nación, un pueblo adquirido por Dios. Amén. ¡Aleluya por la palabra del Señor! Hoy presentamos, hijos de Sion y reino de sacerdotes. Amados hermanos, vivimos hoy una situación normal en la iglesia. En el libro de Joel leemos, vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Señor Jesús. Joel capítulo 2, versos 23 y 24. Los hijos de Sion son aquellos que luchan por el Señor. Sion es el lugar donde quedaba la fortaleza del rey David. Jerusalén simboliza a toda la iglesia, pero Sion es una parte de Jerusalén que define al rey y lucha por el reino. Dios está llamando a la iglesia en Filadelfia para formar parte de Sion. Estamos librando una lucha contra las tinieblas, sacando a las personas de la potestad de las tinieblas y trasladándolas al reino de Dios. Las personas no son rescatadas sin lucha. Quien siembra sabe que la lluvia tiene que caer en el momento justo, y la cosecha también necesita ser en el momento justo. De lo contrario, la plantación se muere y no habrá frutos. ¡Que el Señor nos libre! Cuando la iglesia está en una situación normal, el Señor manda la lluvia en el momento justo. Eso es lo que hemos presenciado hace casi cinco años. La iglesia necesita percibir en este momento final la importancia de la palabra profética de Dios. Esta será como lluvia en el momento justo, para que el Señor bendiga a su iglesia y cierre esta era. Señor Jesús. El pueblo que salió de Egipto cargaba la fuerte influencia de la cultura egipcia. Cuando Moisés subió al monte para recibir los diez mandamientos y se tardó en volver. ¿Saben qué aconteció? Los hijos de Israel le pidieron a Aarón que les hiciera dioses, porque pensaban que los necesitaban para ser guiados por el desierto. Éxodo capítulo 32 versos 1 al 4. La primera generación fue formada por la cultura egipcia, por eso murió en el desierto. Que el Señor nos conceda a todos nosotros de su gran misericordia y nos dé el mismo espíritu de José, el mismo espíritu de Caleb, para entrar y tomar la buena tierra. Indignado Moisés llamó a aquellos que estaban del lado de Dios, porque muchos adoraron al becerro, y afirmando que eran los dioses que los habían sacado de Egipto, los hijos de Leví atendieron a su llamado y se unieron a Moisés. Se unieron a él. Ellos se dispusieron y se pusieron al lado de Moisés. De esa manera la tribu de Leví fue separada para servir al Señor como sacerdotes. Éxodo capítulo 32 versos 25 al 29. Amados auditores, Dios quería que todos los sirvieran como sacerdotes, pero por causa de la influencia egipcia. Solamente la tribu de Leví se puso del lado de Dios, así que lamentablemente sólo esa tribu podía entrar en el tabernáculo para servir a Dios. Hoy, en la iglesia, ese sacerdocio, aleluya, fue restaurado. En su primera epístola, Pedro nos dice claramente, más vosotros, sí, más vosotros sois linaje escogido real sacerdote, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amados hermanos, el Señor quiere, el Señor quiere que toda la iglesia le sirva. Dios aborrece la obra de los nicolaitas, que es una jerarquía entre clérigos y laicos. El clericalismo fue introducido en la iglesia a partir del siglo II y copió, del judaísmo, las vestiduras especiales, los ritos, las ceremonias y las jerarquías. Las doce tribus marchaban como un ejército siguiendo a la nube, conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Las tribus no tenían autonomía para tener su propia dirección, sino que todas seguían la dirección dada por Dios por medio de Moisés. Hoy, esto no es diferente. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Vivimos en ciudades diferentes, en iglesias diferentes, pero formamos parte de un solo cuerpo. ¡Aleluya! De un solo pueblo exclusivo de Dios. En la lucha por el reino, somos un solo ejército. La obra de nuestro ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Y Dios estableció a los apóstoles para asumir el liderazgo de las iglesias. Dios estableció en la iglesia primeramente apóstoles, después profetas y maestros. Eso lo encontramos en 1 Corintios 12, verso 28. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, defiende su autoridad. Porque, aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Señor Jesús. 2 Corintios 10, verso 8. Él, es decir, Pablo, usó la autoridad para interferir en la iglesia en Éfeso, cuando algunos comenzaron a enseñar doctrinas diferentes a las ministradas por el apóstol. Entonces, envió a Timoteo hasta Éfeso, a fin de advertir a los hermanos. El apóstol tiene el liderazgo espiritual sobre la iglesia, pero no interfiere en los asuntos administrativos de la localidad. Señor Jesús. Alabamos al Señor por la palabra de hoy. Y damos gracias, porque Él, de tantas personas de este mundo, nos escogió a nosotros, para hacer de nosotros un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo real de sacerdotes, para servir, para servir a nuestro Dios. ¡Aleluya por la palabra! Ahora, mañana continuaremos con este mensaje. Ahora, tenemos una pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre Sion y la iglesia en Filadelfia? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad, porque somos el pueblo escogido de Dios. Y un día lleno también de muchas, muchas bendiciones. Amén.